Sin lugar a dudas, el trazar un plan que frene de una vez por todas los delitos fiscales es un imperativo, aunque muchos expertos en la materia aseveran que se necesita considerar las observaciones a la ley de justicia tributaria para que esta tenga un impacto positivo en el país. Evitar que existan desigualdades dentro de la misma actividad económica en el sentido de que algunos tengan unos incentivos y que otros no los tengan, pero tenemos que estar claro que los incentivos son necesarios, principalmente, y aquí es donde debemos de considerar correctamente las divisiones, en aquellos incentivos que se crearon para darle competitividad a un exportador, a ese exportador que tiene un mercado en el cual compite, que es exterior, que no es de nuestro país y que las condiciones tampoco tienen temporalidad, sino que deben de extenderse. Entonces, en mi opinión, el problema es que la razón de la reforma existe, pero la manera en que está articulado, la manera en que está escrito, ni siquiera va a obtener el objetivo que busca y más, sí va a crear una falta de competitividad para el país. En otro orden de temas, muchos hondureños, en virtud de las diferentes precariedades en el área de salud, educación y generación de oportunidades, se hacen la pregunta si verdaderamente se está usando el presupuesto general de este año, pues ante la presión muchos se ven obligados a llamar la atención a las autoridades gubernamentales a través de manifestaciones. Desafortunadamente, nosotros continuamos en este primer trimestre con las mismas condiciones de ejecución que venimos manteniendo por el último año. Andamos alrededor de un 16% de ejecución a nivel general, lo cual es bajo, considerando el tiempo en que estamos, y esto es algo que definitivamente tiene impacto sobre la economía del país. Yo sí hago una recomendación a todos nuestros funcionarios que se fijen en los resultados de esa encuesta que realizó el Eric, donde el sector económico y de generación de empleo es la principal demanda que la población considera como no atendida. Asimismo, el exdiputado Calix menciona que la clase política debe pensar en sacar provecho de las alianzas alcanzadas con potencias mundiales, pues el futuro podría ser tan esperanzador o preocupante, de acuerdo a la conducta de ellos. Bueno, yo creo que hay algunos de estos cambios, algunas de estas relaciones que se establecieron que a largo plazo y bien manejadas pueden ser o deberían ser positivas para el país. El problema que yo visualizo en este momento es la forma en que se están dando estos cambios, en los cuales se está creando sobre una base de polarización que al final le va a quitar sostenibilidad a cualquier política pública. Estamos nosotros hablando de la oposición en este momento, que su discurso dice en dos años vamos a quitar este montón de cosas. Y entonces al final cualquier política pública, si cada dos años nosotros la vamos a estar cambiando, lo único que hacemos es brindarle inseguridad jurídica al país. Eso no trae ningún beneficio. Con el apoyo en cámara de Héctor Mengíbar, les informó Cristian Cerón.